Estamos a las elecciones generales del 2008. Cada escaño del PP y del PSOE se obtuvo con 65.000 votos. A UPyD le costó 303.000 votos conseguir un solo escaño. A Izquierda Unida le costó 481.000 votos conseguir un escaño en el Parlamento Español. Solo pedimos una cosa, que una persona sea un voto, por favor. ¡Una persona, un voto! ¡Lo llaman democracia y no! ¡Lo llaman democracia y no lo es! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Lo llaman democracia y no lo es!